En estos días conocimos la información de AFIP referida al empleo privado registrado en la provincia de Santa Fe, correspondiente al mes de abril del presente año. Allí estamos informando que la provincia de Santa Fe superó los 550.000 empleos formales en el sector privado y es un dato que consolida una tendencia en la provincia de Santa Fe que se viene dando desde mediados del 2020 hasta la actualidad. Del desagregado que presenta el organismo recaudador, casi todos los rubros han participado de este crecimiento, me refiero puntualmente a industria, a construcción, a comercio. Y sin dudas posiciona Santa Fe como una de las provincias que lidera el crecimiento en esta materia. Este crecimiento del empleo privado lo podemos dimensionar no solo en la comparación mensual, sino en la comparación anual. Nosotros en abril de este año estamos teniendo más de 17.000 empleos respecto de abril del año 2022, lo que significa una cantidad importante de trabajadores que se incorporan a la actividad, al mercado, muchos de ellos a partir de acciones concretas que ha llevado a cabo el gobierno de la provincia por sí y en combinación con Nación. Me refiero puntualmente a los programas de empleo, a primer empleo, a las capacitaciones que se están llevando adelante y sin dudas también a todo lo que tiene que ver con las acciones del gobierno en materia de obra pública, en materia de financiamiento a empresas, en la búsqueda de mercados, en conectividad, en obras que tienen que ver con la producción, como los caminos de la ruralidad, como acueductos, gasoductos que se están realizando después de 30 años que no veíamos obras de este tipo. Por lo que en este camino me parece que es el camino que no solamente permite salir de la pobreza, un puesto de trabajo significa combatir la pobreza, sino también con otros flagelos como el de la seguridad. Sin duda un puesto de trabajo le cierra la puerta al delito y esa es la apuesta del gobierno.